Hola a todos, soy DonPJC y esto es Far Cry 5 y ojo al dato porque estamos yendo hacia la ubicación de Feney que me lo tengo que cargar y los pecados del padre es la misión así que vamos allá y ojo porque vamos a reventar ese sitio y a matar a ese tío que realmente no se muy bien quien es pero bueno ok hay que matarlo así que vamos a ello por cierto eso que cojones era que cojones era lo que había ahí amigos no se habéis visto el sonidaco no? osea pues tengo un silenciador oh 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 fijaos lo que tenemos por aquí para demoler pero antes y ya está tranquilas tranquilos ya está ya paso ya paso bueno 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 vale igual igual no paso igual no paso te reviento payaso ahora vuelves chaval ahora vuelve no que va que va a volver que va vas a volver como te atreves a volver colega que sufre daños daños severos amigo y el nota el nota el nota está con vida venga atacad atacad oh 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 y otro otro nota por ahí pero bueno pero esto que es alguien más ya está no se acabó bien 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 vale eh nos habrán cargado a la amiga aquí está la amiga hola amiga vamos a hablar con ella tranquila no pasa nada estás a salvo sal poca juntas así que fui a echar un vistazo la secta se ha trincherado allí pero parece que no pueden entrar a una de las cabañas me pregunto que habrá dentro yo también me pregunto que habrá dentro se me va la olla como quito esto la zeta muy bien pues vamos a ver donde está a ver el sitio esto es obviamente secundario no vamos a hacer eso pero pero vamos a explotar eso ahora mismo si señor como veis vamos ganando más puntillos y ahora mismo el objetivo está por ahí así que vamos para allá si señor y a ver si llego del tirón que yo yo espero que si amigos yo espero que si de un buen salto deberíamos llegar no digo yo no sé llámame loco una dos y tres jerónimo perfecto muy bien vale parece que no hay mucha peña ahí o que si 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 que hay si que hay si que hay si que hay peña si que hay peñita vámonos de nuevo vale tenemos un helicóptero por ahí pero lo importante ahí está rastreando nuestros animalillos sobre todo nuestro boomer que es el perrillo y vamos a seguir avanzando y a por él vale ese está muerto y ese también va a estarlo y ese también lo está vale ese que haces perfecto ya está vale aquí hay algo abierto cabezón oso que donde ojo 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 a donde se va esto se ha bugueado se ha bugueado que esto se iba para adelante que cojones se ha bugueado vamos se ha bugueado pero muchísimo en fin continuemos epa que hay aquí que hay aquí hola 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 tenemos aquí un muñequete coleccionable madre mía parece de verdad uy pero si ahí hay un señor que hay que eliminar huepa vámonos a por él que por cierto está obviamente aquí abajo a la carga sea pues pues si así de fácil increíble nota de fin este se escapó el helicóptero en el capítulo anterior pero por fin hemos estado con él y nos lo hemos cargado así que guay misión completada 900 puntacos que nos llevamos dentro de muy muy poquito vamos a hacer esa misión principal de cargarnos a fey exacto no merece perdón y si perdonas hola exacto incluso yo incluso tú incluso todo el mundo vale eso hay que cargárselo que cojones no me lo creo que me he quedado sin balas no me creo que me he quedado sin balas de todo tío en serio lol la confianza la confianza se ha roto la confianza se ha roto exacto y otra vez así que no habrá más interferencias ni distracciones ni piedad esta es la voluntad del padre loquísima loquísima amigos ahí hay otro vamos a ver que tenemos que hacer ahora porque me estoy volviendo un poco loco que es lo que trata el juego de hacer vale creía que se iba a transformar en un animal pero ya veo que no vale nuevo punto de casa revelado antílope muy bien así que ok pues vámonos de aquí bisontes desollados desafío completado tres puntos de talento obtenidos genial y vámonos de aquí rapiduti vámonos pero ya 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 amiguitos ¿a dónde es la gran pregunta? pues tenemos que terminar de llenar ese nivel esa barrita amigos que ya le falta poquito y vamos a ver misiones aquí principales de la historia tenemos a este tío que necesito dos pieles intactas de mofeta me cago en todo mejora de cebo los cebo ahora atraen a los ángeles en serio consigue tres pieles intactas de oso pardo también lo necesito luego servir y proteger esta creo que también sería importante para eso necesito salvar a rehenes me queda uno y esta también es importante y necesito seguir destruyendo los camiones de droga edenistas y las embarcaciones de drogas edenistas así que yo creo que más bien lo que deberíamos hacer sería irnos al mapeado compañeros y y y y y ¿qué hacer ahora? pues lo que deberíamos hacer sería irnos a pillar un un helicóptero tío pero no veo ninguna zona para pillar helicópteros aquí veo una zona así que genial vamos a irnos para acá vamos a pillar como digo un helicóptero mira tú que tenemos aquí tenemos un santuario que también hay que cargarse así que vamos a ir para allá y como digo vamos a viajar porque el salto aéreo no nos hace falta me encanta en serio las la pantalla esta así dinámica tío me mola un montón con todas las las mariposas o lo que sean eso que no son mariposas creo pero bueno me molan un montón face semilla face ¿no? se llama sería para aquí para allá y aquí tenemos lo que viene primero necesito munición que eso es otra y munición por aquí yo no tengo vale pues voy a pillar munición de todo y por cierto voy voy a hacer algo importante que es pillar nuestro amigo el bazooka este bazooka y colocarlo aquí porque creo que es mucho mejor así que nada una vez dicho eso estupendo bien por otra parte tengo esta arma que mola un huevo vale o sea tal cual y también tengo otra arma que es el francotirador francotirador que de momento tengo este y que más adelante tendría este que es el fusil de Jacob pero para eso necesito derrotarlo o sea todavía queda un huevo y como veis a ver es un poquito mejor pero tampoco que sea algo increíblemente increíble así que nos quedamos con este y vamos a ponerle un camuflaje que esté a la altura por ejemplo de prestigio porque no vamos a comprarlo vamos a colocarlo y ojo al dato porque aquí tenemos una mira telescópica de largo alcance que supongo que nos entrará muy bien así que guay como los medyais egipcios que Dios se interponga entre ti los medyais egipcios que están diciendo amigo que ha dicho no me entero de nada pero he escuchado los medyais egipcios desde el Assassin's Creed Origins ojo que guiño guiño ¿no? la secta se ha instalado en la cueva Howling están cazando lobos y preparándolos para convertirlos en jueces andarán bien equipados yo digo que hay que quitarles lo que tengan pues yo digo lo mismo amigo a ver ¿dónde está eso? haremos algunas secundarias hasta terminar que son dos no hay muchas así que ok además tenemos que ir a por esto vale o sea aquí enfrente hay una al lado del libro bien y aquí tenemos que pillar esto barricada de la secta muy bien pues vamos a pillarlo pero ya y ahora tenemos un zoom lo cual me mola genial que antes no lo teníamos muy bien vamos a pillar ya 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 el helicóptero que tenemos que es la clave amigos y lo pillamos pin 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 y lo utilizamos por supuestísimo lo utilizamos para reventar todo lo que no está escrito lo he escrito escrito que no sé hablar vale objetivos mira que los he colocado pues ya no me aparecen aquí ¿por qué? ah pues no lo sé porque se han ido curioso ¿no? además aquí bueno este no este continúa pero el objetivo que estaba por aquí se ha ido no sé si es por el por haber pillado el helicóptero que será lo más seguro amigos porque si no no sé si no no sé amigos si no no tengo ni idea pero tendremos que pillar esos vehículos por lo que eran de todas formas los encontraremos así que no problema de momento tenemos que ir allí que además hay unos cuantos que todavía tenemos que destruir y así podremos avanzar en la historia principal haciendo estas misiones que son principales como ya digo pero no tan interesantes ¿no? porque siempre hacer lo mismo pero varias veces ¿no? son repetitivas y quiero ver si ahí hay ahí hay gente ahí hay gente amigos y me interesaría aparcar esto un momento excelente increíble espectacular me cago en la suerte que tengo los fail de mierda venga una menos ¿por qué me dispara el pringao ese tío? pero si ese parece que es bueno tendré que dejar de llamarte novato menuda hazaña un trabajo extraordinario agente madre mía ¿podrías tardar más? por favor cárgatelo yo sabía que no se lo iba a cargar tío tío ¿cómo puedo tener tanta puta mala suerte amigos? eso la mierda ya y a ver te mueres gracias y por aquí ese tío parece que es bueno esto tiene que ser otro bug al carajo amigo vale vamos a por los perros y compañía que pesas que sois ¿eh? como vuelvas te liquido o sea pero tal cual vale vámonos paches vámonos paches venga vamos 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 ahí está sí señor que crack ojo me están dejando como un queso como un queso vale pues mi helicóptero me cago en todo ha sido derribado podemos empujar lol esto está muy bien vale 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 tenemos tenemos ojo ojo porque tenemos mierda justo ahora a ver tenemos este camión con rehenes y es lo último que me falta creo ahí está me lo he cargado si es que soy un crack soy un croc un croquetilla eso es lo que soy un croqueta vale adiós al helicóptero me da igual vamos 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 vámonos vámonos se ve liberado ojo que no me queda nada para llegar a la misión principal amigos no me queda nada esto otra vez se ha caído si es que es de es que es de pluma tío peso pluma amigos pero bueno no pasa nada seguimos avanzamos lo recuperamos y genial está bastante bien pensado lo de empujar que es que fue muy falso no sé qué sí pero coño no rompe tanto la jugabilidad y además hace que se arreglen los fallos ¿no? vale creo que por aquí me acabo de despistar me acabo de despistar me acabo de despistar vamos a ir para acá vale y con suerte podemos ir encontrando más cosas y tanto también chaval para que vuelvas ahora amigo a ver si deja de venir mira que estoy muy loco que yo me salgo que yo me salgo ¿eh? ¿dónde está el mierda seca este amigos? se ha alargado ¿no? pues perfecto igual que mi helicóptero pobrecillo vale por aquí tenemos algo que no sé qué es pero supongo que podremos exacto ir hacia allí mira tenemos ahí un mechero cosa que no voy a pillar ahora eso ya será para cámara para cámara lenta así para para otros momentos madre mía ¿cómo? ¿alguien más? y yo tú no serás topesado amigo ¿no? vale 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 ahí ha habido un bugueo porque se ha escuchado antes de que pasara pero uy el campamento está ahí bueno no pasa nada a ver ¿qué tenemos aquí? nota de preparacionista siempre hay un pelotón de sectarios capturando lobos en la cueva holing ahí guardan material del bueno creo que alguien debería entrar a robárselo y robárselo muy bien pues vamos a ello amigos vamos a ello oh 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 vale uy uy mira quien está ahí la loca esta chaval loca que estás muy loca pobre gente vale por aquí tiene que haber alguna zona ay amigo mío por arriba por vámonos creo que es por arriba igual me estoy equivocando pero supongo que no salto de fe o qué pues no quiero mojarme pero igual me tengo que mojar no tendrás miedo ¿verdad? que se ocupen los lobos vale por ahí abajo no creo que haya nada aunque aún así me voy a tirar porque veo una luz pero nada ¿no? no nada una luz extraña tú muy extraña vale a ver si es por aquí se tenía que mover el cole perfecto pues mira se ha cargado al final al lobo el campeón vale pues podemos ir por aquí mismo así que venga y podemos seguir escalando amigos órdenes de la secta rodeada del animal y bueno lo que hacen no con los lobos los malévolos aquí tenemos algo a ver no creo que sea esto sinceramente a ver aquí me dice que ya lo he encontrado pero yo no he encontrado todavía nada porque aquí no está ah pues sí sí que lo he encontrado pues sí que lo he encontrado oh yeah no sé cuánto dinero he pillado pero bueno la salida pues por ahí lógicamente aunque podríamos intentar pillar un helicóptero y salir vamos a hacerlo tío eso es épico eso es súper épico así que venga vamos a hacerlo a ver qué tal se me da amigos el problema es que no se ve una mierda esto es súper complicado estoy girando porque quiero ver que hay más arriba pero arriba no hay más nada así que madre mía chaval yo no seré el super piloto del mundo entero madre mía vale y ahora nos vamos hacia allí que bueno es simplemente una base así que por qué no vamos a abandonar esto porque tampoco me interesa lo que me interesa es que no me caigan encima es lo único así que vámonos vale vale me esperaba me esperaba que me cayera la verdad vale aquí tenemos como digo libera al puesto el puerto el puesto este pues vamos a hacerlo amigos vamos a hacerlo míralo como me lo pilla sí señor además no llevan bueno sí sí que llevan protección esta zona parece complicada cuanto menos hay que cargarse a ese señor cuanto antes allí hay uno que no lo he visto antes con la cámara qué cojones que pache se lo carga eres un crack pache eres un crack me voy a ir un poquito más lejos no me esperaba que pache se pudiera cargar lol pache ha muerto pero bueno vale voy a decir que venga a nuestro boomer para que ataque a otro que está más cerquita uy no me creo que me vean tío desde ahí o sea es que me cago en todo vamos a hacerlo de nuevo anda y mejor es que me cago en todo lo que hable como coño me pillan si yo ni siquiera los veo como me pueden ver ellos a mí tío si es que no tiene sentido pero bueno sobre todo cuando están pendientes unos lobos y demás es lo único que no me gusta si la inteligencia artificial fuera mejor pues no tendrían que estafar ah no que cojones que estamos aquí otra vez exactamente igual oh muy bien muy bien buenísimo pues intentaré no liarla mucho más porque me cago en fan al menos he pillado las cosas entiendo ay que golpecín pero bueno no pasa nada volvemos y ya está nos lo cargamos con tranquilidad estoy por no pillar a nadie tío porque al final ue espérate no espérate me voy a poner el de esto de paracaídas mejor que si no puedo pillar y mucho vale el problema ahora es que eso está en el quinto pino ¿no? pues bueno tampoco está en el quinto pino además tenemos este sitio primero para ir así que vamos a ir para allá y no sé si Paches está vivo o muerto no está está vivo está vivo vale genial eso está bien así que vámonos está está a bastantes metros y me interesaría también me estoy muriendo de calor por cierto me interesaría también no sé encontrar encontrar esto quizás pues adiós al alce vale creía que eran malos y por desgracia no no lo han sido pues piel de alce sí señor mira mira que tenemos por aquí genial tengo que como digo tengo que todavía hacer algunas misiones secundarias me acabo en todo lo cagable no me creo que eso resista colega vámonos para allá tío eso me lo tengo que cargar sí o sí sí o sí y este tío lo tengo que rescatar sí o sí también qué cojones estupendo voy a ir a pie voy a ir a pie ahí tenemos me estoy rayando a ver si esto no desaparece no 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 desaparece está quieto perfecto me lo llegué a cargar o casi o casi exacto exacto qué cojones atrás no me lo creo tío no me lo creo tío la última edición supongo pero no justo ahora que me estaba cargando un beso ostras tronco en serio qué puta mala suerte en qué putos momentos siempre si es que soy fake es que os lo digo es que en todos los putos vídeos tengo algo de mala suerte colega no lo puedo entender de veras creías que podías seguir haciendo lo que quisieras y quedar impune he sido razonable he sido justa egoísta has portado la marcha de alguien que no quería abrirse está hablando de Marshall supongo si todo para poder ser que un héroe y Marshall ahora se pondrá a matar a todo el mundo y ahora sabes lo arrogante que es eso ya verás 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 la soberbia ante los dioses los griegos creían que ese orgullo era peligroso pues invocaba a Nemesis diosa del castigo si Gano está mal tienes que ponerte una chapa ¿cómo lo ves? que vas a morir Gafas escalera de color si la violencia es tu único lenguaje para hablar hablaré tu lenguaje y cuando su sangre manche tus manos y cuando su sangre manche tus manos veremos si sigues haciéndote el héroe veremos si sigues haciéndote el héroe ¿qué estás haciendo? siento tener que hacer esto siento tener que hacer esto ojalá hubiera otra forma ojalá hubiera otra forma pero has tomado una decisión pero tomaste una decisión ¿quién ha abierto? la puerta muerta está abierta mierda te están dentro te dije que no quería irme y potoma sí señor muérete ya chaval que me cae muy mal desde el primer capítulo ya lo sabéis que me cae muy mal pero es que es que estaba es que estaba claro que iba a pasar eso a ver no pensaba que se suicidara ni nada simplemente que iba a matar a todos pero bueno a matar a dos o tres bueno a uno abierto las puertas y luego se ha suicidado el que habla ¿quién es? el bigotito es el de las gafas porque me da a mí la impresión de que es el señor de las gafas y ojo porque llevamos ya a la misión principal la elección en la cual está en la carza y tendremos que defender ya voy para allá hombre siempre llamándome novato jolines ¿dónde? pero bueno no me lo he cargado ¿en serio? ¿rini? igual pillo vale, vale, vale la naturaleza me cam... me camuflo ante la naturaleza amigos buenísima que no tengo balas estoy cerca estoy cerca pero pero tío tío en serio ¿en qué momento nunca tengo balas? joder ¿en qué puto momento no tengo balas? coño no te preocupes tus amigos están asaltos ¿en qué maldito momento no tengo balas? si es que lo... ahí os quedáis pero oh coño le da el puto danche y no me he ido tío joder nada y por detrás también es que me cago en la mala suerte en todo lo cagable ya joder ahí fallo pero tío pero basta ya cojones tío pero basta ya mira pues ya no tengo balas de nada pero quieres pillar es que lo flipo tío es que lo flipo yo y mi mala suerte vamos a ver si aquí tengo algo de munición o otra arma no no tengo nada tío es que me cago en todo lo cagable tío es que siempre igual siempre puto fail ahora ya no tengo ni balas ni nada tío es que lo flipo colega de verdad que lo puto flipo aquí que ah ah a lo basto ahora amigos como que bloqueado su prima tío igual tengo que entrar por arriba quizás no si tampoco tengo balas de pistola tío es que es que soy yo tío es que soy yo soy un pringado tío siempre con la mala suerte de mierda que tengo pero eh no pasa nada amigo no pasa nada ay no le da claro que si por qué le ibas a dar amigo por qué le ibas a dar no 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 coño que me equivoca de botón está muerto no perfecto me cago en panini tengo una mini uchi de estas chaval lo flipo lo flipo hola buenos días señora te voy a reventar amiga todo lo jefe que tal si mueres que tal si mueres venga ya no no te da amigo me he ido tío es que es que en serio lo flipo es que lo flipo y no tengo munición de la venga a cagar ay podía haber hecho no esa no intenta sin pedirnos que entremos te enseñaremos la verdad dónde está el otro arma tío la cosa promete seguidme vamos vamos que nos dispara que nos hay de el edificio con que nos hay de que nos habrá que subir vale ya lo veo está aquí eso es tontísimo alguien más desde dónde voy a cambiar de arma tío ya sé que no tengo munición pero yo que sé a ver si aquí consigo un poquito de munición o algo a ver qué cojones pasa por favor por favor voy a quitar el iconito ese ahí está ahí está el pobre jolín chaval el gafas ha muerto y por aquí y por aquí estoy buscando un poquito de munición vale por ahí tenemos un poquito de botiquín que siempre cállate ya pisa venga vámonos anda y aquí y aquí está pasó algo con virgil y el marcial y luego todo se fue a pique tienen al sheriff novato tienen a todo el mundo y nosotros tenemos un problemón tienen al bigote la puerta está cerrada uno de esos cabrones tiene la llave vamos vale deprisa trae la llave bueno deprisa pero yo no sé dónde están o sea dónde están los notas estos amigo vale la llave está aquí están todos muertos perfecto ya que no servirá de nada ojo o no ha muerto ya no no sí parece está muerto ya tío haz presión venga virgil vamos vamos está muerto no 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 esto es lo que hace tomar destruir encuéntrala y mátala que no se salga con la suya si no me lo dices no lo hubiese hecho menos mal que me lo has dicho pues vamos vamos a por ella ahora sí que sí amigos y Marshall aquí el capullo este de mierda que asco te tengo amigo que asco te tengo desde el primer capítulo y ahora un poquito más al menos lo intenta pobrecito pobrecito me caía bien era un pringao pero me caía bien me presta 100 pavos aunque con 80 me va bien su hijo como ya dije está bien mujer bueno no está bien claro que no vale pues vamos a tener que irnos de aquí a por la tía esta aquí no tengo armas pero aquí tengo balas tampoco tengo balas tío no tengo balas de nada a ver si puedo munición bien 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 por fin algo de munición cojones querría un poquito más incluso pero bueno cuando esto haya terminado todos nos reuniremos en el gozo a ver como no nos la cargamos porque a mi me cae muy bien la chiquilla es buena gente o sea no se es guapa también mola no se muy muy adorable no se ay y estamos otra vez aquí y si no voy bueno supongo que aquí no me dan opción supongo que tendré que ir así que vamos a enfrentarnos en su terreno aquí va a haber alucinaciones a tope y engaños el bigote el bigote me cae bien el bigote me cae bien me cae bien tu sheriff impidió que siguieras la senda pero ahora comprende su objetivo y se unirá a nosotros en el edén y se ríe madre mía y volvemos a estar aquí que recuerdo de far cry tío es que este juego es la leche menos mal que ya tengo un poquito de balas tampoco me las quiero cargar muy rápido ah vale y se quita la munición ok como dice tranquilidad 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 bueno 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 que me acribillen que me acribillen pero que cojones si no me han dejado así la eliminación en nada bueno ok ok no pasa nada me los cargo a todo y ya está no problem no problem se van a cagar chaval no se van a cagar no se van a cagar pero tío pero tío pero que cojones pero que cojones que tira como cosas raras tío como bien hacia aquí de aquí ya está Talca, eh. Un mundo enfermo y corrupto. El Padre te ha ofrecido la oportunidad de liberarte, de abandonar tus preocupaciones y ser libre. Reimionas. Me voy, me voy, me voy, me voy. Y ahora no. Hombre, te estoy viendo, amiga. Me cago en todo, no. Si muero al final por... por algo. Venga, vamos, 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 vamos. ¿En serio? ¿Cómo coño falla esto, tío? ¿Qué dices, mujer? Mira, tío, paso. Puedes atacar, pero no destruirás su creación. No sabes lo que puede hacer. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa de nada. ¿Crees que esto es lo que yo quería? Me atiborró de drogas. Me amenazó. Tenía 17 años. Solo era una cría. ¿Qué quieres que te diga, amiga? Que la pasa mal. Lo entiendo. Puedes atacar, pero no destruirás su creación. ¿Que no? Mira cómo la destruiré, amiga. Una lástima. Porque me caía muy bien. Sigue sin entenderlo. No sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Ten la cara mancha. Un poquito. Joseph cree que es nuestro salvador. Pero tú decidirás qué va a ocurrir. Fuiste el comiendo. Y serás el fin. Iba a acabar así de todos modos. Seguirás la senda. Rescatarás a tu sheriff. Serás... Un héroe. Y luego... Elegirás. Ojo, ¿eh? Ojo, eso. Alabarte un poquito. Que está un poco manchado. Y si no le escuchas... Tendrás razón. Madre mía. Ojo. Porque lo elegirás. Buah, chaval. Es brutalísimo. Un nuevo talento disponible. Y ahora que... Pues salimos de la... De la puerta, tío. Vamos a la del sitio este, ¿eh? Vamos a la un huevo, tú. Qué bonito, tío. Entra en el bunque de Faith. Y acaba con todo, ¿no? Supongo. ¿Y un alce? Yo no pedí nada de esto. Fui elegido. El que está hablando ahora es... El malo, maloso. Ahí está. En una orden de arresto por secuestro con perjuicio. Ahora necesito que salgas. Algo se acerca. Lo sentís, ¿verdad? El mundo está llegando a un punto crítico. Y nosotros estamos... Mierda. Buenos días. 20. ¿Qué cojones? ¡Ups! Este era amigo. Tío, el sheriff. Pero que no sabía que era el sheriff, cojones. Si es que soy fail. Soy fail. Ay, además no poder. Es que no lo hago queriendo. De verdad, gente. No lo hago queriendo. Si es que soy así de fail. Yo que sé que ese era el... Ay, señor. Bueno. Al menos podremos escuchar las conversaciones enteritas. Que me interesaba. Aunque era lo mismo del primero. Ya sabéis. No sé. Bueno, no sé si lo sabéis realmente. Pero el juego se podía completar al igual que en Far Cry 4. Que lo pensé. En los primeros 10 minutos. O sea, tal cual. En menos de 10 minutos se completaba. Si no arrestábamos aquí a Joseph, pues terminaba. Terminaba el juego tal cual. El mundo está llegando a un punto crítico y nosotros estamos encadenados. Estamos cegados por nuestras obsesiones. Nuestra obsesión por el consumo. Ay, mierda. No quería que se quitara. Tiene como un francotirador, ¿no? Como una paronym мой colega. Hay dos maneras. Vamos a televisar, ¿no? Tenemos Botti y tiene que...? Más increasedContact sorta. ¿Dónde está Bigotitos? Bigotitos, espabila. Fíjate los ojos. Y la boca tiene algo extraño. Se va a ahorcar el colegui. Sí, novato, tú sigue mirando y contémplalo. Genial, increíble. Nos pondrán a Auron con cronómetro seguramente. Y no podemos disparar a la cuerda, amigo. No, no podemos. Oye, oye, esa boca. Vamos. Ojalá que al final haya un giro argumental ahí topotente y yo me una a Joseph. Me carga Joseph, yo sea Joseph y me tenga que cargar a todos los amigos. Molaría un huevo. ¿Veis el ruido, no? O sea, es una exageración de ruido. ¿Alguien más? No ves nada porque estás llego, amigo. ¿Alguien más? Sí, alguien más. Vale, hay que cerrar, así que vamos a cerrar. Eh, cierra. Venga, colegui, que te dan, que te dan, colega. ¡Venga! Anda, por detrás Justo por detrás Bueno, no me han visto, ahora sí Tío, es que justo por detrás, colegui Es que justo por detrás Colegui, en Sirius Por detrás, pero no veo Dónde Pero de dónde me disparáis, joder Ah, que no te da, mira Atención, sobrecarga en válvulas centrales Se me ha ido ahí la olla disparando, amigos Atención, sobrecarga en válvulas centrales No, coger, no ¿Qué coño? A ver, interactuar Hola Tío, tío, me cago en su prima, colega O sea, me cago en su prima 80.000 años Vamos a ver No quiero interactuar, gracias Atención, sobrecarga en válvulas centrales Sobrecarga en válvulas centrales No los veo Vamos a pillar esto ya Que hay una columna y no me pilla Sobrecarga en válvulas centrales Sobrecarga en válvulas centrales Ya está, detenido, ¿no? Más o menos Tengo que salir de aquí Pero, ¿qué pasa? ¿A morir o algo? ¿Y esto qué es? No puedo pillarlo Vale, pues hay que salir por otro sitio Vámonos Vámonos Destruye las bombas centrales Pues eso vamos a hacer Madre mía Una hora al final del vídeo, tío No puedo, no puedo disparar Ni ellos tampoco me pueden disparar a mí Vamos, vamos, vamos Destruye las bombas Hola Me cago en ¿Hola? No, ¿cómo que no me lo he cargado? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ese tío no muere o qué Y esto no explota Que eso es otra A ver, me voy a recuperar un poquito Gente ¿Qué hago con esto, tú? Pero, ¿dónde está mi otra arma? Ah, no, perdón ¿Qué es esta? Aquí no tengo balas ¿Really? Ya está destruido, ¿no? Técnicamente Tío, te puedes morir, amigo ¿Y ese qué pasa? ¿No te mueres, amigo? Muérete Gracias Pues vamos a cambiar de arma ¿Vamos a cambiar de arma, tú? ¿Vamos a cambiar de arma, tú? Una, dos Y tres Vale, esto hay que destruirlo ¿Pero cómo? ¿Hay que hacer algo? ¿Válvulas centrales sobregagadas? ¿Cómo cojones quiere que lo destruya? ¿Vienes de seguridad inactivos? ¿Así? Sí Y ese igual, supongo, ¿no? ¿Válvulas centrales sobregagadas? ¿Vienes de seguridad inactivos? Perfecto Genial Genial Vamos a utilizar el último botiquín, tío. Más allá. Me cago en ti, amigo. Píllala, anda. El carajo. Vámonos. Y ese chaval, ¿te le ha ido la olla o qué? Ojo, cuidado. Me cago en el carajo, amigos. Vamos, 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 vamos. Vámonos. Vámonos. Es hora de escapar de este maldito húmero. Y espero que Bigotes también escape. Sobrecarga inminente. Inicial evacuación. Hola, amigo. Me voy, me voy, me voy. Ahí os quedáis. Sobrecarga inminente. Inicial evacuación. Pues sí que estaba abajo, ¿no? Pero, o sea, aquí he entrado yo inconscientemente, ¿eh? Que es lo mejor. Sobrecarga inminente. Inicial evacuación. Buah, chaval. Bueno. Más explosiones. Corre. Vámonos. Se lagueó un poquillo. Bueno, ¿y eso? Segundo asentamiento, o mejor dicho, región liberada a río en Bain. Y aquí tenemos un fondo que no es dinámico, increíble. Pero es de la cárcel. Cárcel de Hope. Pues, bastante bien, ¿no? Creo yo. Jubílate ya, bigotitos. Jubílate ya, tío. Que se tenía que jubilar el año pasado y no quiso. Estás hecho un asco. Sí, porque es como me siento. ¿Necesitas ayuda para entrar? Ni hablar, me apañaré. Creía que no lo conseguirías. Hoy has salvado a mucha gente, novato. No lo olvides. ¡Eh! Necesito ayuda. Me voy. Durante un tiempo, antes de que llegaras, perdí la esperanza. No veía la salida. Pero nos has guiado. Que mal, están ayudando el pobre negro, tío. Pero los que estamos aquí, seguimos vivos por ti. Me haces sentir orgulloso. Ahora busca al hijoputa de Joseph Sid. Llévalo ante la justicia o... Ponlo a criar malvas. Ok. Madre mía, vaya, vaya. Es una orden, agente. Enfadito capillado, ¿eh? En un momento. ¡Uf! Hablando de Joseph. Mira, aquí está. Se ha abierto un sello. ¿Otro sello? Mi fe. Mi fe. No fue la primera en llevar ese nombre, pero sí la más devota. Como muchos vino a mí confusa. Rota. Rotísima. Sola. Hay un pequeño delay en la voz. Deposité mi fe en ella. Bueno, ahora parece que va bien. Y se volvió angelical. Perfecta. Y esos pecadores nos la han arrebatado. La fe es lo que nos mantiene unidos. Sin ella estamos perdidos. Bueno. A eso está el razonamiento. Que no debemos perderla. Aquellos que intenten herirnos... Sufrirán. ¿Qué mirada, eh? ¿Qué miradita ha echado? D2 sin... Eater. Sin Icer, ¿no? Desbloqueado en tiendas. Pues vamos a ir a por Jacob del Tirón. Así que nada, espero que os haya gustado. Eso iba a ser. Mira tú por dónde. Lo dicho, espero que os haya gustado como siempre. No sé si vender porque luego al final acabo vendiendo. Y tengo oso. No, 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 no. No voy a vender nada de momento. En fin. Lo dicho, espero que os haya gustado. A mí me ha gustado bastante. Ha durado como 15 minutos más de lo que yo pretendía. Pero bueno, es lo que hay. En fin, espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.